La medicina ancestral ecuatoriana ha encarado la pandemia del coronavirus. Varias comunidades indígenas de la Amazonía se han visto beneficiadas de estas medicinas naturales. Según el Ministerio de Salud, más de 3.200 miembros de los pueblos originarios del Ecuador se han visto afectados por la COVID. El primer caso llegó a manos de una mujer embarazada que fue tratada por la misma comunidad. Así lo cuenta F. Juan Enomenga, líder de la comunidad mihuaguno. La imposición de la comunidad era no ir a hospital. Si es que moría, moríamos aquí, pero prohibido ir a ingresarse. Una asamblea se acordó. Cada cual en su casa tomaba su medicina natural. Entonces, alguno ya se recuperaba, iba donde estaba otra enferma a curar para que ya se recupere. Otra población con la que se tiene mucho cuidado son los ancianos de la comunidad, pues son los más vulnerables. Por ello, el paso está restringido a personas extrañas. Tratan de mantenerse de la venta de collares, pulseras y todo tipo de adornos para generar un pequeño ingreso con el que se pueda subsistir. Ajo de monte, agua de bejucos, matico, limón y otras hierbas de la medicina ancestral han servido a las comunidades para mantenerse en pie ante la COVID.